También ayer hubo una reunión trascendental en el Estado de México, donde cuatro gobernadores, entre ellos la manataria Evelyn Salgado Pineda de Guerrero, acordaron combatir la inseguridad desde una perspectiva regional. Esto es por una cuestión de la inseguridad que se ha incrementado en los últimos días y mencionan que se requiere una coordinación entre estas regiones para afrontar la inseguridad. La pregunta es cómo apoyar a la federación a estos estados que enfrentan este flagelo de la inseguridad. Y hablando de Acapulco, la temporada vacacional, ya ve que fue diferente por el asunto del huracán Otis, se pudieron recuperar algunas habitaciones de hoteles, estuvo lleno el puerto. Saber, presidente, el puerto está en recuperación y tiene la capacidad de empezar a recibir turismo. Y a pocos meses del huracán se tomó la decisión de realizar la gala de pirotecnia que atrajo turismo. ¿Qué más se realizará, señor presidente, para incentivar el turismo y que venga a Acapulco? Sobre todo porque viene el abierto mexicano de tenis, viene el tenis turístico, todavía hay muchos hoteles que siguen en reconstrucción. Saber si tendrá contemplado nuevos atractivos para el puerto y si se invitará a empresarios como Carlos Eslin, José Antonio García, otros empresarios, para que sigan creyendo en este destino de playa y vuelva a ser el de los mejores del mundo, señor presidente. Y nomás sería una última ya. Sí, yo creo que Evelyn puede contestar mejor porque ella participó en la reunión a la que haces referencia en el Estado de México y tiene toda la información. Con su permiso, señor presidente. Bueno, pues primeramente agradecer la anfitrionía de nuestra querida gobernadora Delfina. Estuvimos ahí en el Estado de México, estuvieron los gobernadores de Michoacán, estuvo el gobernador de Morelos y también estuvimos ahí presentes. Acordamos un centro coordinador de operaciones interestatales para la región de la Tierra Caliente. Nosotros compartimos muchísimas cosas, riqueza cultural, histórica, pero también compartimos estas zonas limítrofes en las cuales se requiere una mayor presencia de todos los cuerpos de seguridad. También, pues delineamos cinco ejes operativos, fueron el blindaje contra la delincuencia organizada, la seguridad en nuestras carreteras, básicamente todo lo que colinda, por ejemplo, en la región norte, tenemos colindancia con el Estado de Morelos, en la región de la Tierra Caliente, con Michoacán, Michoacán con Estado de México. Entonces, pues delineamos estas estrategias, el combate a la extorsión, por supuesto, vigilancia de la tala ilegal también en algunos estados y el fortalecimiento de las capacidades de comunicación e inteligencia. Estuvieron presentes los secretarios de Seguridad Pública de estos cuatro estados, estuvieron presentes los fiscales, generales, almirantes y bueno, CNI, en realidad estuvo todos los integrantes de las mesas de construcción de paz y pues la conclusión es en general la construcción precisamente de la paz con mayor inteligencia, con trabajo, pero sobre todo lo más importante, tener coordinación. Y acordamos tener no nada más esa reunión y que se quedara nada más en un convenio firmado, sino que acordamos que sería una mesa permanente con una estrecha comunicación y coordinación en los estados vecinos. Gracias.